Hola, soy Elizabeth Ruiz, vengo de la Argentina y soy mamá de Estefanía Banini. El club me propone venir por el Día de las Madres y darle una sorpresa a Estefi. Me dicen que venga y que simplemente tenía que grabar para un sponsor y nada más. Me proponen estar atrás de una cortina y a ella le proponen hablar sobre el Día de las Madres. Bueno, quería mandarle un saludo muy especial y muy lindo para todas las Madres Atléticas. Espero que pasen un muy, muy feliz día. Y bueno, en un momento el director le dice, el sonido ha fallado, por favor, sonido, venga, entre. Y se suponía que el sonido era yo. Y la verdad que cuando la veo a mi mamá me temblaban las piernas. No sé cómo explicarlo porque fue un sentimiento tan fuerte, algo que no me había pasado, me marcó. Me tiemblan las piernas peor que en un penal. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Bendita. Fue increíble. Va, llorábamos las dos. Estefino llora mucho y pensamos que no iba a llorar. Fue fabuloso, fue un momento único. Algo único para mí. El poder compartir en otro país, el poder compartir mi rutina, mi día a día. Y para mí era muy importante que venga y que viva lo que yo puedo vivir en el Atlético de Madrid. La verdad que significa muchísimo que haya podido ver lo que es esta familia, este club. La verdad que ha sido una experiencia no solamente para tranquilizarme, sino primero porque estar con mis dos hijas mujeres, la verdad que ha sido más que tranquilizador. Ha sido una experiencia que no se vuelve a repetir. Ha sido duro porque para mí mi mamá es mis raíces, pero me dejó eso, me dejó esa alegría, me dejó esa tranquilidad, ese recuerdo. Como ese olor a cuando uno llega a casa y es quien te protege, quien me ha cuidado, quien me ha guiado. La verdad que es una referente. Y a veces de tener un tema marido en el mundo. La verdad que es una referente. ¡Gracias por ver la vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Toro de la vida.